Bueno, a todos, venidos a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que ya tenemos el listado disponible de los 74 coches que tendremos en Project Cars Ya sabéis que el juego saldrá del 7 al 8 de mayo, algunas tiendas lo sacan el 7, otras el 8 para PC, Playstation 4 y Xbox One La lista la podréis leer en la descripción, si me pongo a leer todos los coches y demás, parezco gilipollas Pero bueno, básicamente tenemos ejemplos como el Audi R8 V10, el BMW M3 GT4, el Formula Golf, el Ginetta G40 Junior Bueno, diferentes coches, Mercedes, McLaren 12C, no sé, una cantidad pues bastante amplia Aunque 74 para mucha gente les parece poco, yo creo que si esos 74 están bien, todos tienen un manejo bueno Bueno, una jugabilidad buena y demás, pues bueno, puede ser bastante bastante interesante realmente y bonito de jugar Así que bueno, básicamente eso, también tendremos Karts, eso va a estar también chulos, de 125 centímetros cúbicos y de 250 centímetros cúbicos Mola bastante, el juego yo creo que va a molar bastante, aun con esa cantidad de coches Creo que van a estar bastante, como decirlo, compensados los unos con los otros Hay que decir que 9 estarán en la edición limitada y bueno, básicamente pues creo que los estándares solo son 65 Si no recuerdo mal, pero bueno, básicamente pues eso, también creo que irán añadiendo coches gratuitos con el tiempo Con lo cual pues bueno, nada más chicos, esto ha sido todo, mirad la lista a ver si están vuestros coches favoritos Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao